Se puede sentir que no seas mejor en mí Cuando lloré, ay, si yo fui Cuando sufrí, ay, si yo sufrí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Porque mi corazón sus testores terminó Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Porque mi corazón sus testores terminó Su ombligo es Como una casa redonda que no falta de vida Miel y leche al Llegado de su lengua a la mía Su ombligo es Como una casa redonda que no falta de vida Miel y leche al Llegado de su lengua a la mía Muelve mi amor Muelve mi amor Porque mi amor es Muelve mi amor 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 es Muelve mi amor 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 Muelve mi amor